Este próximo veintitrés de mayo, nueve de la noche, por UBAN TV. Recibimos como invitado especial, a Mil Carboscan, cantante, juliano, compositor, y abogado. Conéctate con nosotros por Instana Live. Segunda temporada, arroba Miguel UBAN, arroba a Mil Carboscan. Conoce su historia y quédate en casa. Cataca Boccan, recércate. Eres libre. Eres libre. El pastelito yo te lo traigo caliente, cómelo que come y cómelo,�ridente. Eres sabroso, pinzeme, rabiquito, vení, vení, vení conllano, chacito,jojo. Eres libre. Vení, 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 y cómpralo Apariencias Sin pedir las consecuencias Intiendo lo que no soy Apariencias En el club la piscinada Brindando a mi enamorada Mi sala Dándole y dándole al pedal Porque el burro lo tengo empeñado Venga muchachos Pero que compren ahora El cepillado Si no me llaman a tiempo yo sigo embalado Dile a tu mami Que te pase un bolívar El cepillado Hasta las chicas pasen Gracias por ver el video Gracias por ver el video